Estaba trabajando en el área de logística y comercio exterior y quería irme al área financiera. Diplomado me sirvió para, primero que todo, actualizar el currículum. El día de hoy estoy trabajando en un banco, que eso me sirvió para darle una vuelta a mi carrera, que yo iba haciendo otra cosa y ahora tuve la oportunidad. El conocimiento que ellos te dan de la parte teórica más la parte práctica, ya esto se hace así en la realidad. A nosotros nos ayuda mucho porque te ayuda a aterrizar. La ceremonia fue bien organizada, fue bien bonita, sobre todo a los que no conocíamos la católica de pregrado. Conocerla por dentro, conocer la facultad de ingeniería, tuvimos a todos, al decano, al rector, a todos ahí apoyándonos, entregándonos nuestros diplomas. Los recomiendo de todas maneras porque te sirve para aterrizar, te sirve para refrescar conocimientos, te sirve para mejorar tu currículum y tienes la oportunidad de conocer profesores espectaculares que en ningún otro lugar. Gracias. Gracias.